Bien, si ustedes me permiten, voy a tener un placer, lo charlé hace un tiempo en la radio con él y me pareció fantástica su pintura de los populismos y de qué estaba pasando en España. Y ahora quiero construir con César Calderón Avellaneda, analista político español, un puente que me ayuda a entender cómo el proceso electoral que impactó tanto en España, en Europa y en el mundo, con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, puede tener algún indicio de lo que puede ocurrir con los climas sociales en América Latina. Estimado César, un gusto. Buenas tardes, buenas noches para ti. Buenas noches y entradas, noches aquí en España. Yo no sé qué hacer ustedes hablando tan temprano. Ya lo sé, me imaginaba cuando habías publicitado por Twitter, esta noche nos vemos, dije, lo voy a hacer trasnochar. Querido César, a ver, ¿qué ha ocurrido con los madrileños? Cuéntame. Pues bueno, realmente yo creo que es apropiado comenzar a hablar de que se producen en Madrid varios efectos, pero el fundamental de todos ellos es un efecto de cambio de ciclo y un cambio de ciclo que en España entendemos que va a ser bastante pronunciado. Es decir, después de varios años de victorias, pues bueno, victorias ajustadas de la izquierda clásica, socialdemócrata, en pacto con el populismo de izquierdas, digamos con el populismo destituyente, pues bueno, parece ser que en España cambia el ciclo político y comienza a proyectarse una nueva mayoría social, que en este caso, en la región de Madrid, puede estar vinculada a Isabel Díaz Ayuso, pero que fundamentalmente está vinculada al líder del Partido Popular, que es Pablo Casado, que es quien se comienza a proyectar como próximo presidente de gobierno en España. A ver, ¿en qué acertó Isabel Díaz Ayuso y qué no vio venir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por supuesto? Que de alguna manera la batalla por la percepción de lo que estaba pasando en la sociedad nos hace acordar mucho a lo que está pasando hoy entre el gobierno nacional del kirchnerismo-cristinismo y las posturas del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y más que lo de él, de la sociedad fundamentalmente porteña, que está pidiendo por las escuelas abiertas, que está pidiendo por libertad responsable. Nosotros desde aquí estamos observando estas analogías, estas semejanzas. Por eso me interesa saber tu criterio para analizar en qué acertó una y en qué se equivocaron los otros. Pues en primer lugar creo que estamos asistiendo en España un poco al envejecimiento de la nueva política que vino a lomos del 15M, de los movimientos estudiantes, del crecimiento de opciones populistas tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. Y que bueno, parece ser que ese virus comienza a pasarse en la sociedad española y que sobre todo los grandes partidos comienzan a concitar mayorías que antes no tenían. Pero bajando al ejemplo concreto de Madrid, yo creo que es interesante hablar de varios efectos. En primer lugar, que han sido unas elecciones en las que la alegría ha derrotado a la tristeza. Es decir, unas elecciones en las que el Partido Popular ha planteado de forma mayoritaria una campaña de recuperación, una campaña de vuelta a la vida, una campaña de revitalización de Madrid con respecto a lo que estaba pasando en España. Y eso ha calado en la sociedad madrileña de forma importantísima después de muchos años. Y después hay otros elementos que creo que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, han sabido triangular perfectamente a la izquierda, tomando dos temas fundamentales de la izquierda, como es la sanidad pública y la libertad, y trayéndolos al campo del centro de derecha español. Es decir, la sanidad pública llamaba muchísimo la atención, querido Pablo. Cómo Isabel Díaz Ayuso defendía un hospital público como el hospital central y la izquierda lo atacaba. Era una locura. Después también... Pero perdón, perdón, César. ¿Por qué la izquierda lo atacaba? Eso no entendí. ¿Qué me perdía? No, no lo entendió nadie, no lo entendió nadie, Pablo. Era una locura. Es decir, si uno ve a los candidatos de la izquierda atacando un hospital público, tú dices, ¿de dónde se escaparon estos tipos? No, no, un locurón. Y después, fundamentalmente, el segundo elemento que es digno de ser analizado es que en España, después de 40 años de dictaduras, de sagrienta dictadura fascista, del dictador franco, que es un dictador bajito y gallego, la libertad siempre había sido un concepto de la izquierda. Formaba parte del corpus doctrinal de la izquierda y así era percibido por la sociedad española. En este caso, esa bandera se la ha arrebatado Isabel Díaz Ayuso de una forma absolutamente limpia. Aquí decimos que se la ha guindado en Madrid, ¿no? O sea, le ha guindado totalmente el lunfardo madrileño, digamos, le ha guindado esa bandera de libertad y la ha asumido como propia. Evidentemente, el resultado ha sido demoledor. El Partido Popular ha conseguido 65 diputados y el Partido Socialista ha bajado 10 diputados en Madrid. Es un resultado que es un terremoto en la España política actual. Vos sabés que el hecho de que la izquierda populista haya entregado la bandera de la libertad nos hace acordar, bueno, a ejemplos muy argentinos, muy propios. Es decir, aquí también, después de la dictadura militar, recuperada la democracia, hoy tenemos las voces del encierro, las voces del Estado que te dice que te tiene que dominar, que te tiene que encarcelar, que te tiene que guardar, que te tiene que encerrar, porque no tiene otra alternativa, porque aquí no hay vacunas, porque aquí se testea mal, representa a esa supuesta centro izquierda, ese populismo argentino. En España eso se ha replicado y de pronto eran las voces del encierro. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias representaban eso. Se producen varios efectos en torno a las elecciones tremendamente interesantes, Pablo. Es que por primera vez desde hace muchísimo tiempo, 100.000 votantes madrileños socialistas han votado a un partido de centro derecha. Y eso es un terremoto político cuyas consecuencias vamos a ver en todas las próximas elecciones españolas. Es decir, el Partido Popular ha conseguido en nuestras elecciones que no solamente le vote la derecha clásica, o centro derecha clásico, ha vaciado al partido de centro, que la Ciudadanos ha quitado casi dos de cada cinco votos al partido de extrema derecha populista, que es vos, que han vuelto a casa esos votos. Y sobre todo el efecto más estresante de todos ha sido que 100.000 votantes socialistas de centro izquierda han cruzado lo que decían los teóricos, que era una línea infranqueable, que no lo ha sido nunca, por otro lado. Es decir, aquí en España, Aznar, dos millones de votantes del partido socialista pasaron a Aznar, después esos dos millones de votantes de Aznar pasaron de nuevo a José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, es una línea que se inventan los politólogos y los analistas para tratar de no ser demasiado complejos. Pero realmente el ciudadano, en España el último FIS que ha salido, centro de investigación sociológica, decía que un 53% de los españoles, de los padrileños en este caso, decía que tenía poca o ninguna fidelidad con unas siglas. Es decir, nos hemos librado ya de ese tipo de complejos, pero yo si la gente vota, como decimos aquí, lo que le sale de las narices. Impresionante. Yo, nosotros aquí, al menos unos cuantos tomamos nota de este fenómeno. Ahora está por ir pronto nuestro presidente Alberto Fernández a reunirse con Pedro Sánchez allí. Yo decía que debería tomar nota de este fenómeno político porque en la aldea global hoy todo es contagioso. Querido César, un placer y ojalá volvamos a vernos pronto. Un placer, querido Pablo. Muchísimas ganas de volver por ahí. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo para ti. Bueno, aquí estamos. César Calderón Avellaneda, analista político. Qué impresionante, ¿no? Sí.